Según el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor Guillermo Mendoza, la industria embotelladoras bolivianas unidas descartó el incremento de precio de agua embotellada y garantizó el abastecimiento. Mendoza, sin embargo, aseguró que existen algunas denuncias de la subida de costo de la bolsa de agua que antes se encontraba a 50 centavos en algunos negocios del centro estarían vendiendo hasta en un boliviano. Además, identificaron a cisternas particulares que están comercializando el líquido elemento indiscriminadamente, jugando con la necesidad de la población. Pidió a las alcaldías fiscalizar irregularidades. Que nos ha asegurado que de ninguna manera se está incrementando el precio del agua embotellada y que hay stock. Por lo tanto, no hay motivo alguno para que ante cierta elevación de la demanda se empiece a generar este clima. Algunas cisternas que estarían trabajando de forma particular elevando el precio a su antojo. Y también le he expresado nuestra preocupación en torno a este comercio callejero donde en algunos sitios, felizmente los menos, ya están queriendo empezar a especular con el precio. Hemos hecho un levantamiento por el centro de la ciudad y hemos encontrado que en algunos lugares la bolsita de agua que ya ha desaparecido en algunos lugares, en vez de 50 centavos la están queriendo ofrecer a un peso. Necesitamos de la ayuda de las alcaldías municipales. Por favor, sin pulsetas políticas. Con respecto a la denuncia de algunos vecinos que estarían recibiendo sus facturas de agua con cobros excesivos pese al racionamiento, Mendoza aclaró que no es su competencia. Sin embargo, las denuncias serán remitidas a la Autoridad de Aguas. Estamos esperando la posibilidad de recibir algún reclamo en ese sentido. Hemos leído algo en redes sociales, pero bueno, pues la Autoridad de Aguas es la que seguramente va tener que tener una postura al respecto. De todas maneras, nosotros estamos ahí en predisposición absoluta y sobre todo mandar un mensaje de tranquilidad a la población. Eso a la Autoridad de Aguas. Yo le he traspasado esta inquietud a la Autoridad de Aguas y ellos tienen que definir qué acciones se van a llevar adelante.